Luego de conorarse campeón por décima vez en la Copa Argentina de XCO, Catriz Soto sigue por el mundo y nos dice... Sí, bueno, en una semana estoy volando hacia Canadá junto a mi equipo de MMR para disputar lo que es la penúltima prueba de la Copa del Mundo. De ahí a las dos semanas tenemos la última Copa del Mundo en Francia y dos semanas más tenemos el Mundial en Suiza. Viene una parte muy importante de la temporada, una parte que se me suele dar muy bien. Después de este mes que llevo, entre comillas, un poco malo porque al final no he conseguido los resultados que esperaba. Mis sensaciones no han sido las mejores, pero bueno, he trabajado duro. Hoy se ha visto un poco que ese trabajo empezó a notarse en las piernas. Espero que esto sirva para tomar confianza para mí mismo y poder llegar a Canadá y al próximo bloque de competencia de la mejor manera. ¿Con la selección argentina en algún momento? Sí, el Mundial el 9 de septiembre en Suiza es con la selección argentina. ¿Y cómo viene eso? Bien, es el segundo gran objetivo mío del año. El año pasado logré una 11 posición en Australia. Este año me gustaría mejorarlo, sé que es muy difícil, pero también sé que me entreno y me preparo todos los días para eso. ¡Gracias! 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 Y en materia de ciclismo en ruta, tal vez lo más importante de este mes, aquí en la provincia de Córdoba, sea el Gran Premio Ciudad de Río Tercero. Como ustedes saben, se va a disputar entre el 18 y el 20 de agosto. La primera etapa será una contrarreloj individual para todas las categorías, sobre una distancia de 8 kilómetros en la ruta del tránsito pesado sur. Serán 4 kilómetros de ida y 4 kilómetros de vuelta. A partir de las 12 y 30 estarán entonces representados o van a competir las categorías Máster E, Máster B, Promocionales y Menores 2001-2002, Damas, Máster C, Máster A y B y la Elite Sub-23. El orden de partida lo va a determinar el Colegio de Comisarios por sorteo, partiendo en las tres últimas posiciones los ciclistas que hayan ocupado los tres primeros lugares de la clasificación del año anterior, siempre que continúen en la misma categoría. Los horarios de cada categoría se van a confirmar al entregar los dorsales. Vamos al domingo 19, la segunda etapa. Es una prueba en ruta que se va a utilizar un circuito rutero de 6.000 metros, doble carril en cada mano en el tramo autovía. Esto va a comenzar a partir de las 8 de la mañana, concentraciones en el circuito de la Ruta Nacional número 36 sobre el dique Piedras Moras. ¿Cómo van a competir? Los Máster E van a dar 6 vueltas con la sprint especiales en las vueltas 2 y 4. Los Máster D van a tener 7 vueltas. Los promocionales Menores 2001 y 2002 van a competir sobre 10 vueltas al trazado. Igual que las damas. Y los Máster C también estamos encontrando dentro del reglamento general del Gran Premio Ciudad de Río Tercero, que los Máster C también van a competir sobre 10 vueltas al trazado. Mientras los Junior 2000, los Sub-23 y la Elite girarán 15 veces en este trazado que estamos diciendo entonces va a estar ubicado sobre la Ruta Nacional número 36. Y la prueba de ruta entonces será sobre 6.000 metros. El 1 de 20 tendremos la tercera etapa en un circuito de 2.000 metros. Será un circuito callejero frente al Club Casino de Río Tercero a partir de las 8 y 15 de la mañana. 12 vueltas para los Máster E y Máster D. 16 vueltas para promocionales y menores 2001 y 2002. También para damas y Máster C. Máster A y B girarán 20 veces el trazado. Y la Elite Sub-23 y Juniors van a competir sobre 30 vueltas. En esta etapa, el corredor o grupo de corredores que logren un giro de ventaja sobre el pelotón mayoritario en esta etapa, corredor o grupo de corredores que logren un giro de ventaja sobre el pelotón mayoritario obtendrán 3 minutos de diferencia con el lote, además de las correspondientes bonificaciones. Hemos dado de lectura entonces, aparte del reglamento de este Gran Premio Ciudad de Río Tercero, 18, 19 y 20 de agosto, organiza la Comisión Municipal de Ciclismo de Río Tercero que fiscaliza la Federación Ciclista Cordobesa. La Agencia Córdoba Deportes informa que a través de un convenio con la Municipalidad de Colonia Carolla se construirá un bike park en esa ciudad. Esto permitirá la práctica de numerosas disciplinas de deportes extremos enmarcados en el programa Córdoba X. Seguimos adentrándonos dentro de las próximas competencias en el ciclismo de Córdoba. En materia de ciclismo en pista tenemos para el 12 de agosto a partir de las 13 horas la Copa Ramón Bautista Mestre, Copa Challenger, organizada por el Club Ciclista Velocidad. Domingo 12 de agosto a las 13 horas será para todas las categorías. Velódromo del Club Ciclista Velocidad en Barrio Ayacucho, ciclismo en pista. Damos la vuelta a la página y encontramos que se nos viene la séptima fecha del Campeonato Sukiyazanaez 2018. Será en la localidad de James Cry. Esto es para el día 12 de agosto. Recuerden ustedes, el Campeonato Sukiyazanaez se compite en la modalidad de ciclismo rural. Los horarios de inscripción a partir de las 9 de la mañana. Horarios de largada por la mañana a las 11. Horarios de largada por la tarde a las 13. Pero, quienes compiten por la mañana, quienes compiten por la tarde. Veamos que nos dice la información oficial que nos hace llegar nuestro amigo Oscar Calderón. Y dice lo siguiente. Las categorías que van a competir a la mañana son D1, D2, Promo A, Promo B, Damas A, Damas B, Menores y Los Locales. Mientras tanto, quienes van a competir en los horarios de la tarde serán para las restantes categorías. Esto es la Pro, Elite, A1, A2, B1, B2, C1, C2 y Juvenil. Así es. Entonces, séptima fecha del Campeonato Sukiyazanaez en James Cry. Habrá competencia también para los infantiles en un circuito cerrado dentro del premio. Como siempre, toda la información sobre este campeonato la tiene el señor Mario Carnero. Por supuesto, lo pueden ubicar a través de las redes sociales del Campeonato Sukiyazanaez. Anunciamos para el 25 y 26 de agosto el Rally Bike en Villa General Begrano, Los Reartes. Esta será una competencia que tiene prevista 55 kilómetros para la categoría completa. Es decir, para las categorías competitivas. Y 40 kilómetros de competencia para las categorías promocionales. Habrá premiación del 1 al 15. El 25 cierran las inscripciones. El 26 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Entonces, en Villa General Begrano para una nueva edición del Rally Bike Villa General Begrano, Los Reartes. Para el domingo 2 de septiembre se anuncia circuito callejero por las fiestas patronales de Ticino, domingo 2 de septiembre. La comunicación informa que la municipalidad ofrece en la localidad alojamiento gratuito para el sábado primero por la noche. Hay que comunicarse a los números de contacto que le voy a mencionar ahora. Aquí entonces, quienes se pongan en contacto con los organizadores tendrán alojamiento en la noche previa de manera gratuita. Alojamiento sin cargo para las fiestas patronales de Ticino. Recordamos entonces, esto es un circuito callejero. Organiza la Asociación Villamariense de Ciclismo. Por supuesto, la competencia es para todas las categorías. Así las cosas entonces, las inscripciones comienzan a las 10 de la mañana y la alargada está prevista por alrededor de las 13 horas. Domingo 2 de septiembre, la cita es en el circuito callejero de Ticino, en el marco de las fiestas patronales. Se anuncia, para el 2 de septiembre, la revancha de Candonga será en el marco, como decimos, del campeonato Sierras Chicas. Se viene una nueva fecha de este certamen que ha concitado la atención de toda la actividad, de todo el mundillo del ciclismo de montaña aquí en la provincia de Córdoba. Son muy buenos circuitos los que viene desarrollando la gente que organiza este campeonato. El campeonato, el señor Cristian Macías con la gente de Speedbike. Así las cosas entonces, tenemos que, para el 2 de septiembre, la revancha del Candonga. Arribamos así al final de una nueva edición de Entrepedales. Esperamos que este material haya sido de tu agrado. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 16 y 30 por Radio Shows por la red. Y en las redes sociales, en cualquier momento. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. No hayades a ser.